Estos son elementos de los cofres, que es la que está, figuras humanas perfectamente labrada, o hechizos también. Las prácticas generarias de las provincias orientales del Imperio Romano. Las temáticas romanas son difundidas gracias a las producciones occidentales importadas en distintas bases de producción, acabadas o semi-acabadas, o en ocasiones limitadas en los talleres locales, como en el caso de los arcofarros de piedra, de gente de carácter más locales. Gracias. 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 Gracias.